Muy buenas a todos gente, soy Austin Rivera y el día de hoy les traigo las noticias más interesantes que han ocurrido en el mundo de WWE dentro de las últimas 24 horas. La verdad es que es una semana un poco extraña, ha habido muchas noticias en torno a nostalgia, pero ok, ¿no? O sea, vamos a darle para adelante y a ver qué pasa. Ahora abrimos el segmento de noticias con el nuevo look de Seamus, tal vez deje alguna captura por ahí, pero el nuevo look de Seamus es bastante extraño, ¿no? Es normal, es un look común y corriente, ¿sí? Adiós a esa cresta medio extraña que ya llevaba tiempo con él, que ya tenía desde 2015 con ella y vuelve a ser una, digamos, persona normal. Dentro del tuit donde presentó este nuevo look, Seamus decía que está con la mira en los negocios, así que, pues, hay que estar atentos en caso de un regreso, aunque también podría estarse refiriendo a su negocio de Celtic Workout, que es este, no sé si lo dije bien, creo que no, pero el gimnasio de lucha que tiene, que es bastante exitoso y que hasta tiene su canal de YouTube y todo, pues, podría ser también por ahí la onda. En fin, por fin nos deshicimos del pájaro loco y, pues, bueno, ¿no? Ok, es un nuevo look para Seamus y ojalá lo veamos retornar pronto. Posteriormente tenemos a Mandy Rose que dice básicamente que a ella le halaga que la gente se fije en su cuerpo. Y es que la mayoría de las luchadoras de hoy día, estilo Charlotte, Becky Lynch, por Isaac Banks, habían mencionado en algún pasado cercano, por así decirlo, un año más o menos, que, pues, era gratificante que la gente sintiera aprecio por su trabajo como luchadora, sino simplemente por su cuerpo como mujeres. Mientras que Mandy se va completamente del otro lado, si quieren, dentro del kayfabe, a decir que está completamente halagada con que a los fans les encante su cuerpo y que eso la hace sentir muy bien, o sea, como que le levante la autoestima. La verdad es un poco extraña la declaración, pero aún así es un poco ok, respetable y hasta, pues, como que intentando buscarle la carrilla a aquellas que dijeron exactamente lo contrario. Para proseguir tenemos directamente que WWE Network estará haciendo grandes cambios durante esta semana. Muy probablemente para los que tengan aplicación o la tengan instalada en sus sistemas de consola, va a pedirles una actualización dentro de poco porque va a cambiar bastantes cosas dentro de sus sistemas. Una de las cosas más interesantes que va a haber es poder buscar contenido de WWE basado en super estrellas, es decir, que dentro de los recuadros de búsqueda tú puedas encontrar, al igual que en www.com, diferentes super estrellas y que te aparezca todo el contenido que hayan hecho, ya sea en los shows que hacen fuera de WWE, todos sus shows en los que hayan aparecido y sus luchas más destacadas. Obviamente puedes seguir buscando por el mismo criterio de búsqueda que antes, que aseguran que ahora es mucho más preciso y mucho más, digamos, que ahondado dentro de todas las búsquedas que se puedan hacer de este tipo. Básicamente lo que busca WWE Network con esto es reinventarse un poco para ganar un poco más de suscriptores y pues al mismo tiempo ser una plataforma un poco más accesible, basada en los últimos cambios que ha hecho Netflix dentro de su plataforma para búsqueda. Y ahora esto tenemos a Eric Bishop que muy posiblemente, dicen las malas lenguas, que ya habría tomado posesión sobre las decisiones creativas del SmackDown. Como recordamos, hace algún tiempo se confirmó que tanto Eric Bishop como Paul Heyman estarían formando ya parte de los accionistas mayoritarios de la empresa y esto les daría como una especie de carta libre para ser los nuevos directores creativos de las marcas de Raw y de SmackDown respectivamente. Esto pues obviamente elevó el hype de algunos, otros dijeron que iban a mandar más a la goma las marcas y parece ser que por lo menos el último SmackDown podría ya haber estado dentro de las intenciones de Eric Bishop para el futuro de la marca. Como sabemos, SmackDown está destinado, por así decirlo, a irse a Fox. Entonces pues quieren encontrarle un encaminamiento hacia un producto que se pueda ver en una cadena un poco tan grande como lo es la Fox. Posterior a esto tenemos precisamente a la Fox, pero a la Fox y Alicia Fox quien aparentemente habría pasado a formar parte de los luchadores retirados. Siguiendo pasos como los de Big Show o Kane, pues a pesar de parecer como un luchador en activo del roster la Foxy habría ya pasado a su como estatus de leyenda. Es decir, habría ya dejado de pertenecer al elenco activo de la marca roja y de la marca azul. Así que pues es un poco triste que la Foxy como que se vaya por la puerta de atrás sin muchos recuerdos. Y quizá ese momento más maravilloso de todos fue aquel fan que la hizo llorar en una firma de autógrafos en la que fue directamente porque quería el autógrafo de Alicia Fox e incluso llevaba su polera. Y pues gracias a la Foxy por las buenas luchas que nos llegó a dar. Siento que ella pudo dar un poco más, pero nunca se lo permitieron. Y quizá ahora ya es tarde para arrepentirse, pero pues gracias Alicia Fox. Y uno de los chismes más grandes que se están barajando, aunque no deja de ser radiopasillo y como dicen, tómenlo como un grano de arroz. O sea, no den así como que no, es que tal me dijo y yo lo oí también en otro canal y lo leí después en una zona de estas páginas de información. No, a pesar de que lo hayan leído ya de varias fuentes y lo hayan oído aquí también, sigan tomándolo como rumor. Y es que Charlotte Flair podría haber conseguido un enfrentamiento en Summerslam contra la Trish. Es un rumor que ya lleva cobrando vida durante los últimos 2-3 días. Y la verdad es que a muchos les emociona, otros dicen que no va a ser la gran cosa. Pero a final de cuentas, pues es una lucha contra una leyenda y siendo de mujeres, pues es un poco más especial, por así decirlo. La verdad es que esto de Charlotte contra Trish no me hypea mucho, pero pues no lo voy a despreciar, ¿no? Es como verlo más por morbo que por gusto, pero a final de cuentas lo ves que es lo que la empresa quiere. Y ya para finalizar, el bombazo que también podría ser un rumor, es más un rumor por ahí, pero es una noticia dos en uno. Y es que Daniel Bryan podría estar formando parte del elenco de los cruceros. Recordemos que hace tiempo Daniel Bryan dijo que iba a haber un vuelco bastante importante dentro de su carrera, pero a final de cuentas no nos terminó de quedar muy claro, pues qué onda, qué iba a pasar con él. A final de cuentas, o sea, ya dejando todo esto de largo, parece ser que esta compra, bueno, esta adquisición de SmackDown dentro de la Fox terminaría por cancelar, por así decirlo, 2 of 5 Live. Es decir, tal cual una cadena pequeña que es absorbido por una grande, 2 of 5 Live pasaría a ser parte de SmackDown, como digamos, como al principio le quisieron hacer que la división crucero era exclusiva de Raw, pero de alguna forma pasaría a ser exclusiva para SmackDown. Y todo parece indicar que la querrían impulsar, es decir, querrían impulsar el talento crucero desde la cara, desde la mercadotecnia que puede ofrecer un consagrado del ring como Daniel Bryan. Hay quien cree que simplemente Daniel Bryan se va a pasar a 2 of 5 Live, pero lo más probable es que esto no se llegue a dar de dicha forma. Es decir, no va a ir Bryan a presentarse a 2 of 5 Live, a ganarle a Mike Cannelly y a Areada Ibarri, sino que directamente todo el elenco de 2 of 5 Live y la marca como tal terminaría por desaparecer de alguna manera y fusionarse dentro de SmackDown como una especie de segmento o de abreviario por la parte de la marca. Entonces, pues, podría ser por ahí y Daniel Bryan podría ser la cara de esta nueva división crucero. Bueno, señores, estas son todas las noticias. No son muchas, no son pocas, pero son interesantes. De momento, aquí lo vamos a dejar. Estas fueron las calientitas del día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Si te gustó el video, me puedes dar un gran like, un comentario acerca de la nota que más te haya gustado y demás. Una suscripción si no estás suscrito a este canal. Y si no estás suscrito, ¿por qué no estás suscrito? Deberías estar suscrito. Y de momento es todo. Yo soy Justin Rivera y nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo y hasta la que viene.